Bien, ustedes recordarán un caso ocurrido en abril del año 2022 que involucra a una dominicana que le dio muerte a un chino en el interior de una ferretería ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte, casi esquina Nicolás de Obando, en el Distrito Nacional. En un video que se ha hecho viral en las redes sociales se observa como el chino le propina una patada y esta inmediatamente, tras recibir la agresión, utiliza una arma blanca y le propina una estocada muriendo el chino instantáneamente en el interior de la ferretería. A partir de que ese video se viralizara, pues las autoridades de la Fiscalía y la Policía Nacional establecieron alertas y una orden de arresto. Sin embargo, esta dominicana logró escabullir los organismos de seguridad de República Dominicana y escapar a través de un aeropuerto, viajando primero al área, saliendo el día 22-6-2022 hacia el aeropuerto José María Córdoba, llegando allá en esa misma fecha en Colombia. Luego, el mismo día, tomó un vuelo a Francia, luego a Emiratos Árabes y luego a Catar. Finalmente llegó a España y un año después las autoridades la capturaron. Sería bueno que los organismos de inteligencia del Estado, así como también la Fiscalía y la Policía Nacional se replanteen en torno a la seguridad o la recepción de ciudadanos que tienen problemas judiciales y que abandonan el país, pues tenemos conocimiento de que en la Vuelta por México se fueron muchos que tienen casos pendientes en la justicia dominicana. Sin embargo, ya ella fue capturada. Ahora vámonos a los hechos y al análisis del video. Analizando el video desde el punto de vista legal, ustedes pueden notar que el chino primero le propina una patada, así como también agresiones verbales. La agrede tanto física como verbalmente, lo que provoca que esta señora obtenga una arma blanca en el mismo accionar y le propine una herida que finalmente terminó con la vida del chino. Lo que nosotros vemos innecesario es que esta señora haya preferido evadir la justicia dominicana cuando tiene atenuantes legales que le podrían favorecer en su caso para obtener una excusa legal de la provocación en virtud de que ella se encontraba en su puesto de trabajo y que una persona con mayor jerarquía a nivel laboral se acercó a donde ella se encontraba laborando a su área de trabajo y le agredió tanto física como verbalmente. Hay una figura en derecho que se llama la excusa legal de la provocación. Pero si esto no fuera suficiente desde el punto de vista legal, también estaba la defensa propia. ¿Por qué? Porque había un uso de proporcional de la fuerza en virtud de que el chino es un hombre con mayor fuerza y agilidad y le agredió, por lo que esta se vio en la impetuosa necesidad de defenderse de las agresiones. No tomando en cuenta la proporcionalidad, toma lo primero que encuentra al alcance de su mano y lamentablemente de manera involuntaria provoca la muerte del chino. Porque aquí todos sabemos que la intención de la joven cuando respondió a la agresión no era herir mortalmente al chino, sino defenderse de las agresiones que estaba recibiendo. Analizando ese video, la dominicana complicó su caso. No tenía la necesidad de hacer toda esa travesía, gastar todo ese dinero y vulnerar la seguridad nacional. Por lo que su caso en los tribunales, después de su extradición, se complica en virtud de que esta es una candidata, independientemente de lo que haya sucedido, para que se le imponga prisión preventiva en calidad de que ya esta intentó fugarse, intentó escapar de un proceso penal en la República Dominicana.